¿Qué tal estáis? Soy Flow Street y bueno, hoy os vengo con un nuevo vídeo informativo sobre un nuevo DLC de GTA V que va a salir en escasos días, puede ser en unos 4 días o así, el domingo que viene ya saldrá como veis aquí estamos en la portada de mi canal y aquí está la última actualización que se hizo, la 1.10 que fue hace 2 semanas, como estáis viendo aquí y bueno, ¿cómo me he enterado de esta actualización? pues me he venido aquí a la página de Rockstar que suelo visitar bastante, que la tendréis en la descripción de lo que viene siendo la URL y aquí en últimas noticias leí, GTA Online actualización de negocios de la próxima semana, martes 4 de marzo vale, ¿qué va a incluir esta actualización de negocios? que va a ser la 1.11 imagino bueno, pues van a traer un par de coches nuevos, un avión nuevo, un par de armas nuevas y lo que más esperamos todos, van a dar información por fin sobre los robos a bancos información oficial que por fin nos van a actualizar, digamos, o a dar va a ser una auténtica pasada que nos la dedica, madre mía bueno, vamos a explicar un poquito lo que tiene este DLC que, como pone por aquí, disfrutar de la ventaja de ascender con vuestros proyectos empresariales a los santos y el condado de Blaine con la actualización negocios ¿tendrá algo que ver con que podamos hacer tráfico de drogas o algo así? puede ser, porque sabéis que este juego tiene ese estilo llegará el próximo martes 4 de marzo a PSN y Xbox Live o sea, para Playstation y Xbox 360 aquí tenemos los 3 nuevos vehículos, me he equivocado, no sé, eran 2, eran 3 y ultra rápidos deportivos, Albany Alpha, Dinka Jester y Grotti Turismo R el Grotti Turismo, si no recuerdo mal, es del GTA IV, pero no tenía nada de R así que será, estará completamente modificado, imagino o Surcar los Cielos con el nuevo Vestra, que es este avión de aquí abajo está guay, la verdad, es como una especie de avioneta pero con estos reactores parece que sea así como muy rápido, ¿no? después nos pasamos por Amunation para recoger las nuevas armas la pistola pesada y la carabina especial, que son como parece aquí la UMP y el G36C, es el que parece que está aquí en esta imagen vestidos para triunfar con opciones de vestimenta formal y negocios casual como nuevas chaquetas de traje, pantalones, gafas, tacones o blusas o ponernos nuevos peinados, etc, etc, como lo que tienen todas las actualizaciones bueno, pues esto es lo que va a traer el nuevo DLC que será, como ya digo, el 4 de marzo no sé si va a ser de pago o no pero esto es lo que va a traer y aparte tenemos por aquí mira, aquí están las fotos del Turismo R y del Alfa, no sé cuál es cuál pero la verdad es que están muy chulos los dos este me recuerda bastante a Chita, la verdad bueno, y aquí tenemos, no olvidéis este fin de semana la última oportunidad para pillar la limusina Albany Rose Bell de la actualización de San Valentín que lo van a quitar, para el que no lo sepa este domingo 2 de marzo, este domingo 2 de marzo no se van a poder ya comprar nada de la actualización de San Valentín, ni la ropa, ni las armas ni el coche nuevo, ni nada lo van a quitar, así que ir comprándolo ya para no perderlo porque los que lo tengamos comprado, sí que se nos va a quedar guardado pero los que no lo tengan, pues no lo van a poder conseguir de ninguna forma y también pone que permanezcamos atentos para más detalles del evento de fin de semana de la actualización negocios porque por aquí pone que será desvelada nueva información sobre futuras actualizaciones incluidos los golpes de GTA Online los golpes de GTA Online que llevamos esperando tantísimo, tantísimo tiempo pongo nervioso y todo nos ataques y misiones en la escuela de vuelo para el modo historia y mucho más, punto suspensivo a ver si por fin nos dicen ya cuándo van a sacar la mierda de los golpes porque segurísimo que es de pago, porque está creando un hype impresionante y bueno, eso es lo que va a traer la nueva actualización estar atentos para actualizar y bueno, como ya digo, no sé si va a ser de pago o no pero va a estar en mi canal en cuanto salga y os voy a hacer en cuanto lo tenga en la play una review sobre todo lo nuevo y bueno, a ver si salen ya nueva información sobre los golpes muchísimas gracias por ver el vídeo pasaros por los otros vídeos de GTA o Minecraft también tengo por ahí algo que estoy empezando a subir ahora y nos vemos en el siguiente adiós amigos ¡Gracias!